¿Qué hay en una selva? ¿Qué hay en una selva? Hoy estoy en una selva. ¿Qué hay en una selva? Eso es lo que te voy a contar. Una selva es un bosque que se encuentra en los trópicos. Aquí hay mucha vegetación. ¿Ves? Esto se llama liana y es como una cuerda que cuelga de los árboles. En la selva las hojas de las plantas son muy grandes. ¿Sabes por qué? Es la manera que tienen de captar la poquísima luz que llega al suelo. Porque los árboles son realmente muy altos. ¡Qué vértigo! En la selva hay plantas muy curiosas, como ¡Uy, sí, tengo una planta carnívora al lado! Pero no te preocupes. No se alimentan de seres reales, sino de insectos. También hay muchos ríos como este. Y como aquí hace mucho calor, va muy bien para refrescarse un poco. Lo malo es que suelen estar llenos de cocodrilos. Pero por suerte, también hay puentes colgantes para atravesarlos. ¡Ay, qué mareo! En las selvas, de vez en cuando, se encuentran antiguos templos perdidos, como este de aquí. Y ahora que lo pienso, ¿qué más se puede encontrar en un templo perdido? ¡Un tesoro, por supuesto! A ver si lo puedo abrir con mi magia. ¡Ale, hop! Ojalá tenga suerte y caigan todas dentro de mi marsupio. ¡Ale, hop!